Mi nombre es Julio Coronel de la ciudad de Berizó. Sé que estás lejos pero el sudor del alma tiene memoria y no hago otra cosa que madrugarme en los ojos del domingo, escribir para que me nazca un horizonte, romper la luna para cortar la noche. No sigas castigando a la distancia, puede que esta llaga de sombras merezca la soledad de tu ternura. Otro, afuera la muerte calla su aire de ciudad arrepentida, fantasmas divinos agrietados en la copa de un árbol caído y los recuerdos vagan como tatuajes abolidos de pasado. Una estocada de papel espera en la tinta de la ausencia, un gesto de dibujo herido trasnocha en la sombra de la sangre. Entre incendios de humo pensativo, el calor le estrecha al cielo una mano solidaria. Ella duerme, el fuego descansa. Deja. No.